Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online Antes de empezar con lo que os quiero decir, me preguntáis muchísimo La demostración y el taller, cuando es el taller Es el viernes 7 de diciembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde Y la demostración el sábado 8 de diciembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde A 1 de la tarde, ¿vale? Hasta ahí Luego os quería decir, mañana sábado tenemos del 10 de la mañana a 1 de la tarde De la tienda abierta, van a estar un ciento de pinos Thunbergi De los que hemos rebajado en el Black Friday de 29.90 a 22.90 Para que os lo lleven en persona y podáis elegir el que os dé la gana Va a haber un montón de árboles y además la semana pasada trajimos mucho y barato Y esta semana hemos traído poco, pero que te cagas Y ya está, además solo para venta en tienda Viene un palet completo de macetas súper baratas Súper baratas porque ya en enero o febrero empezamos con los trasplantes Así que id haciendo acopio También podéis comprar solo en tienda que no se vende online Formatos grandes de Adome Kibiu, formatos grandes de alambre, formatos grandes de abono Es algo que por logística no se puede hacer a través de MRV Porque tienen el límite hasta 30 kilos y además es súper caro ¿Vale? Así que todo lo que queráis de formato grande online a través del almacén Madrid Y lo que queráis de formato grande in person lo podéis llevar de aquí de la tienda Así que os espero a todas, os espero a todos mañana, sábado del 10 de la mañana o 1 de la tarde Porque vienen todas las ollitas No viene mucha cantidad pero viene mucha calidad Muchas macetas ultra baratas Y ya está, ya está, que más queréis Y esta guapura Sin límites Un abrazo Y nos vemos mañana Y el domingo, por supuesto Hoy estás a la venta Y se me olvidaba El sábado, todos los sábados, directo en Patreon Este sábado, mañana A las 8 y media de la tarde Directo en Patreon Que hay mucha gente que se ha apuntado nueva Gracias Y muchos más que os vais a apuntar ¡Hala ya! Gracias El sábado, a las 8 de la tarde A las 8 y media de la tarde Hasta las 9 y media o 10 Directo en Patreon Todos los sábados Venga, hasta luego